Música épica número 41, nombre de la música, Cazador de Dragones, autor Maca y Sinfonia. Se recomienda utilizar esta música de fondo en sus proyectos para darle ese efecto épico de fantasía. Música épica número 41, nombre de la música. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclip, tiene que dar crédito al autor de la música. Música épica número 41, nombre de la música. Música épica número 41, nombre de la música. Música épica número 41, nombre de la música.